Tú sabes que este amor no es de hoy Hace tiempo que te amo Hola, ¿qué tal amigos? Soy Elvis y Martínez You got it, no doubt Estás escuchando las mezclas de DJ, DJ, Kenny Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes son cosas de ti Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Ay, mira la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Si vieran mis sentimientos Yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Al mirar mi estilo piensa lo peor Así te amo yo Así te amo yo Quiero entienden lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad 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 Perdona si te amo yo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así Así fue, así fue Yo soy Elvis Martínez Lámame los clavos, pero vuelve a mí ¿Qué fue lo que me diste? De beber, que solo tengo sed, pero de verte Que tarde tú me hiciste, comprender Que es mejor no nacer, que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente, cuando te dejan solo El mundo con su oro es suficiente Abre de par en par mi corazón Por si algún día el amor volví a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arpón en carne y hueso Un tiempano de hielo se volvió el corazón Y fue mi salvación esta salida Descubrí la receta de los antiguos médicos Y en vez de medicina lleve veneno Me espele otro de vino y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán, clavo y canela en polvo Lo puse a fuego lento, a baño de María Lo comen por tres días y que así me vuelvo loco Que fue lo que me diste a beber, amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sufrir Aquí están mis manos, clávame los clavos Pero vuelvo a mí Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Se ríe intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Llorando aquí por ti DJ, CJ, DJ, 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 DJ Ya a mis 16 me daba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontrarán en la misma situación Y después yo vi Cómo irán cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy suficientes, muy felices, menos yo Y ahora la soledad Cada vez más triste y más oscura yo vi Y esa es la verdad Todos me preguntan los motivos, yo solía siempre, era que sí Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui con loco, soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Tú sabes que este amor no es de hoy Hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida, la estrella que más brilla Tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz de mis ojos Tú sabes que me muero sin tus besos, nunca intentes olvidarme Tú sabes que me muero sin tus besos, nunca intentes olvidarme Tú sabes que me alumbra Tú sabes que me alumbra en mis noches más oscuras Pero dime Pero dime Tú sabes que me alumbra, no me dejes sólo Tú sabes que me alumbra en mis noches más oscuras Las calles me salen ship Quedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán Las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando ¿Por qué te vas? No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de entidad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de entidad Si te vas te juro que me quito la vida Si en verdad me hagas más Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame, hazte mis labios lo que quieras Mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida, son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vida, son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 yo no me resumo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente tocar el corazón de la mujer por primera vez? Maestra Maestra Pensé que me guste ¿Cómo desnudece? Que yo la quiero ver Por primera vez Yo sé que tú Que tú Sientes lo mismo por mí Me tienes ganas Tu mirada te delata ¿Por qué disimulas Que no sientes nada por mí? Si cuando caminas Con tu cintura me llamas Ven, solo déjate llevar Me enloquece En tu corazón Dale luz verde al canto Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¿Por qué? Abre tus alas Déjame entrar Voy a hacer maravillas Te voy a enseñar Como por la vida Dale luz verde a este amor Si tú sabes que tú sientes lo mismo por mí ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué te resistes, este amor? Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¿Por qué? Dime, dime, dime ¿Por qué? Dime, mi amor Dime, mi amor ¿Por qué no le dices al mundo Que tu corazón es solo mío? ¿A quién le temes, este amor? Dime, mi amor Si tú sabes que tú sientes lo mismo por mí ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué te resistes, este amor? Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¿Por qué? Abre tus alas Abre tus alas Déjame entrar Voy a hacer maravillas Te voy a enseñar Lo mejor de la vida Dale luz verde a este amor Si tú sabes que tú sientes lo mismo por mí ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué te resistes, este amor? Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¿Qué? Oye Dime si te gusta, mami Y un gato Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré cómo hacer el amor Música Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Música Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Música Música Solo yo puedo quererte Ay, una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí, porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad en la cama Tú has tenido miles amores Ay, pero ninguno han podido apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme A veces lo has intentado Envenenarme Pero no puedes Serpiente venenosa Tu veneno no puede vencerme Música Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Adiós Odio este mundo sin ti Maldigo la adiós Yo aquí vivo Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Maldigo la adiós Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Siempre pensé que eras conmigo feliz Y había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar Que te pudieras marchar Con ese estúpido Que siempre me juraba su amistad Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Yo que tonto fui No entiendo Como no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera de amar Y que tus besos de miel Estaban lleno de hiel Y que pudieras mentir De esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor Como si fuera un papel Al que has botado de costado Para irte así con él Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Y te reías Y te reías Y te reías Te juro Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada mal Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu te vendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor, por qué morir Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh La corriente me tiene miedo Digo yo Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Sorry cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a to' lo tengo vico Harto de callarle a to' el hocico Y deja lo que hable Pero no pueden frenarme, no Tengo papeleta verde, me llaman verdugo Tu mujer me ve y una vez me desescudo Subo, no sudo, no pueden con uno Pueden compararse pero como yo ninguno Que pila de mujeres mojan desde que me ven Tengo un maldito flow, tu no lo ves De estos perdedores no me llevo de consejo De estos guardes negativos, loco me desconecto Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Yeah Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves